¡Hola a todos! ¿Cómo están? Primero que nada quiero desearles un muy feliz año 2011. El día de hoy les voy a estar dejando un tutorial que es bastante diferente a lo que he hecho anteriormente. Este tutorial está basado en la película de Natalie Portman, Black Swan, que en español tengo entendido que se va a llamar Cisne Negro. La película principalmente se trata de una chica que baila para el ballet de Nueva York. Ella sufre muchas presiones por ser la chica principal del acto del lago de los cisnes. Creo que todos nos podemos familiarizar con eso porque todos hemos tenido situaciones difíciles de las cuales tenemos que salir victoriosos. Espero que les guste y vamos a ponernos manos a la obra. Prepara tu cara con un primer o una base para maquillaje. Busca una base que sea de dos a tres tonos más clara que tu tono natural de piel. Aplica la base uniformemente y no te olvides de tu cuello. Usa un polvo translúcido para fijar. No te olvides de tu cuello y de tus hombros. Usando una pintura blanca la vas a aplicar en la parte superior de tu rostro, solo en la mitad. Así es como se ve en la película. El maquillaje blanco hará que te veas aún más pálida. Vuelve a fijar todo con polvo translúcido. Usando cualquier lápiz negro, úsalo para trazar la forma del cisne. Trata que ambos lados te queden igual. Usa una fotografía de la película como referencia. El ancho de la forma dependerá de cuánto espacio tienes entre tus párpados y las cejas. Usando pintura negra, rellena la forma que creaste con el lápiz. Al final, crea líneas. Recuerda que deben parecer plumas. Usa una sombra negra para fijar el maquillaje en crema. Para crear una forma más definida en donde aplicaste el lápiz negro, lo vas a repasar con un delineador negro en líquido. El delineador en líquido también te va a servir para crear dimensión. Con una pintura plateada en crema, vamos a empezar a crear la impresión de plumas. Busca un rubor en color amoratado. Para crear un look más oscuro en donde pusiste el morado, repásalo con una sombra gris. Usa un delineador morado para resaltar las alas del cisne. Y para darle aún más drama, repásalo con una sombra o un rubor rojo. Delinea dentro del ojo con un delineador ya sea blanco o beige. Aplica rímel. Los labios no deben de ir de un solo color. Así que para darles dimensión y forma, vamos a empezar con un delineador negro. Rellena las esquinas exteriores con negro. Aplica un lipstick en color morado. Natalie Portman llevaba las manos pintadas para simular alas. Pinta tus manos de la misma manera en que lo hiciste con tus ojos. Recuerda que deben de parecer plumas. Plumas de un cisne negro. Y hemos terminado. Espero que les haya gustado y nos vemos prontito. Por favor, déjenme comentarios aquí abajo. Suscríbanse si no lo han hecho. Y desde aquí les mando todo mi amor y mis mejores deseos para este año nuevo que vaya a comenzar. Bye.